¿Y tampoco te vas a pisar pronto el caballo? Sí, pues no, pues. Para que no le trastornen ustedes firman. Claro, por eso le digo, pero por ejemplo, te puede atropellar, pero porque te cruzaste y no te vio. A ver, a ver lo que pasa, acá se pueden pedir las novedades, señoras y señores, van trabajando en... Tamparece de los negocios, ya, anda parecita la cosa, me gusta, che. A ver la pausa de la gente en la rural de esquina. Van trabajando, señores, los paisanos. Sacan de tiempo, bueno, 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 bueno. Fuerte el aplauso, entonces, para el paisano. Alguien del este. Para José del Este, entonces. Sigue participando. Vamos con Diego Leguizamón y Luis Pañagua. Diego Leguizamón y Luis Pañagua, señoras y señores. Diego Leguizamón y Luis Pañagua. Vamos a ver lo que le para la suerte de los paisanos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Largaron, señores. Y señoras vienen trabajando los paisanos. Los dos van a probar una vuelta. Van a entrar. este fin hable sin un poco aparteado. Ahí estamos. Vamos a ver el tema del señor. Ah, casi. Entonces, ¿qué es un poco bueno? Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Fuerte el aplauso, entonces. Al paisano, a ver, sobre el mío, muchachos. ¿Es Leguizamón o o Pañagua? ¿Es Leguizamón o Españagua? ¿Tiene esta descendencia acá? ¿Cómo es su nombre? Alberto Paniagua ¿De qué establecimiento? ¿Qué paraje usted? De acá, esquina del... Estoy representando el establecimiento del Yargará ¿El Yargará? ¿Y hay muchas Yararacas por el estero? No, en aquella zona hay un poco ¿Un poco? ¿Y qué zona es? Es la zona de tercera edición Ah, está bien Ahí estamos, ahí estamos entonces ¡Bien! Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos entonces, ganador Entonces fuerte el aplauso Para... Este, Dioniso Ahí está, ganamos, volvete Bueno, Dioniso también sigue en carrera ¡Vamos, Tomás Segoia y Sosa Fernando! Hola, ¿cómo están las chicas? Hola, hola ¿Cómo están los gurises? ¿Cómo están, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué mejor que pasar el 25 de mayo con este día? Caballo, ¿eh? ¿De 10? Iba a decir eso, pero bueno, ya lo completó el amigo hoy Bueno, ahí lo agarraron ¿Tiene el gurisito chiquito? ¿Tiene el gurisito chiquito? ¿Tiene un gurisito chiquito? ¿Tiene que estar acá conmigo? Tiene que estar acá conmigo Tienen que estar acá conmigo Vamos a completarnos a ver entonces Tomás Segovia y Sosa Fernando Bueno, a ver los que conocen ¿Es Segovia o es Sosa el ganador? Era Tomás Segovia y Sosa Fernando los que corrían A ver, ¿qué dice? ¿Cuándo se llamó? Sosa el ganador A ver chicos, levanten la mano porque yo no los conozco, ahí está Sosa el ganador Bueno, sigue entonces Fernando Sosa ¿Así que con la quemazón y con la creciente no vas a ver la llanara? Sí, sí, señor Sale el arco Sale ya Pero ahora que hace frío ya hace un poco Se van y ver, se acuestan en cueva Ahí estamos El verano del ganador Vamos, todos los que salen Carlos Sol, verano y viento norte Exactamente, sí No pasé por la Chacrita ¿Y usted de dónde? De Sauce Soy nacido acá en la esquina igual yo Soy familia Pebemonte, usted conoce acá en la esquina Pebemonte Bueno, Ezequiel Muñoz aquí en el escenario Ahí van trabajando los paisanos Entonces González y Gómez Vamos a ver Y nieto Don Martín Y nieto Don Raúl Pebemonte Y señoras y señores van a completar la formada Van a completar la formada Y vamos a ver quién es el ganador Es González Gómez Ahí está tu mano Ezequiel Gómez Ahí está Muchas gracias paisano Ahí estamos Vamos Con Espíndola Mario Espíndola Y Jorge Rodríguez Pero es bañado en su campo Sí, ahí bañado Ahí bañado Saqué para el lado de Gocha Yendo para Gocha Pero acá cerca No le dura el niño o no? No o no? De Luranillo no hay monto No, pero a dónde digo que es el paraje de Luranillo? Allá apartamento Gocha Ah, pasando entonces Está bien, está bien Yo corriente divido el departamento Ahí nos invitaron hoy que iban a carnear un postro No sé En verdad la única vez que comí carne de postro Fue en Neuquén con los mapuches Ellos comen Unos hermosos Y fachos de puertos Bueno, me está quedando libre Al disco Ah, qué lindo Así Tremendo bife como tu sombrero así Así Y no queda libre O sea, ponga a poner Y es lindo A mí lo que no me gustó es como cocina en ellos Que es medio Sangrón por adentro Eso no más no me gustó a mí Pero la carne era especial Sí Entonces ganador Y por supuesto que tiene que ser portrán como mamón Ahí estamos Ahí es el paisano Cosérno, mire Ahí estamos Pero siempre fue así Siempre el gaucho comió caballos Porque lo que primero encontraban en el monte había muchísimos caballos salvajes Las vacas no, las vacas juntaban por lote y mataban Y bueno, y los caballos que van Trabajando toda la provincia por eliminación Venga la usted nomás al nuevo Cuando nos había alambrado digamos Ajá, claro Antes que había todo así Y allá para la parte Digamos lavarlo yo para los pantanos También es así Largan y después ven que sacan Con meten perro y caballos Y si sale, sale Los novillos Se hacen bestia Y cuando meto la plata en el bolsillo La bombacha Se me cae Quizá no voy a encontrar De lo que es la regla Andrés Españagua José Ramírez Señores Ajá Qué lindo cómo trabaja el paisano Lo va trabajando Lo va trabajando Se levanta Cambia la hermana el torrillo Señores Ajá Lo va a buscar Lo va a buscar Ganador entonces Andrés Españagua Ahí estamos Ahí estamos Bueno Vamos con Santiago ¿Y qué hacen ahí por ese paraje? Cría Simón Bambín Linda la protección del monte para cría No, es todo campo medio ¿Campo medio? No, es campo medio ¿Sería como acá entonces? Exactamente Es todo campo medio Acá ya hay una forestal Pero es todo artificial Es todo artificial plantado Exactamente Hola Pablo ¿Cómo andás? Saludos ahí Pablo Generalmente Por ahí llamamos a alguien De los organizadores Para ¿Está viendo ahí la remisión? ¿Está viendo ahí la remisión? Sí Santiago Peda Y Simón Bambín Señoras y señores Son los paisanos Que están Por seguir participando Con la eliminación Ahora la quinceaba De 600, 400 Ahora la quinceaba Por allá Por los pagos de inciso El premio de un cana La gente imputante Está organizando La quinceada Del día de mañana Señoras y señores Pero estamos Uniendo la fiesta ahora Espera que vienen Corriendo El paráfono Lo dice ¡Ja! Bueno, 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 bueno Fuerte el aplauso Es el paisano Goudin, ¿no? A ver si el ordenador Goudin ¿Eh? ¿No? ¿Ojeda? Ahí estamos Ahí estamos Tento al escenario Tento al escenario Miguel Comini Y el Agustín Beliste Señoras y señores Comini llega a ese bueno Como acordeonista Vamos toda la chatabonada Anda, viene el segurido Con el cordión Pues el libertador por ahí El paisano Pablito Pazel Por favor ¿Y estos son parientes? ¿No? Para él Con nombre de su portador De su filete Ahí estamos Felicitaciones a Kuchi El paisano Que se ha hecho Este otro pestaquilar ¿Eh? Felicitaciones Que estuvo desde ayer El paisano Está en la orilla del juego Que manda a hacer las pestañas ¿Eh? Hay que sacarse Eso ¿Ya hay mucho axi por ahí ¿O no? Ahí estamos ¿Y más conmigo ¿Quién veniste Señoras y señores? Vamos a ver Se llenó ¿No? López Le pone la suerte ¡Pamá! Que esparejura las cosas Se vienen sin Salgo de ahí Está en la plaza Señoras y señores Van a pegar la vuelta Uno Se pasa un poquito más Y va a estar con el oro Señoras y señores El ganador es entonces ¿Eh? El paisano ¿Venite? ¿No? Pero avanzó mucho En los chanchos Por las chacras Pero es de más Muchas gracias ¿Qué cantidad Vivo con el Resultante Ahí estamos ¿Cancho Arisco o Cavali? En la de Arisco Chancho Arisco Cavali también Pero más de Arisco El que más cantidad Ya hay chancho Juan López Bueno Acá O allá en la cantina Está Bueno La rupa La potranca Está acá en el escenario ¿Eh? ¿Y capaz de comer un ternero Todo o no? No Ahí pone ¿Dónde ponemos la impuesta? Hay muchas secas Acá Ahí Y Juan López Señoras y señores ¡Ah! Que se viene Fernando La fuerza Señoras Vamos a pegar la vuelta ¡Fue lindo! ¡Desparejón! La cosa me gusta Che Porque se están avianzando En el puerto Los muchachos Pegan la vuelta Ahí están Pero una señora Aguata la espera Acá está Aguata el hombre Ahí estamos Juan López Entonces El ganador Que salió Mendo abierto Che Vamos Con Nicolás Pero los chanchos Cuando anidan Esos caraguatazal No les acan Ni nada Tienen una sola entrada Y se pone De frente Nicolás Aranda El segundo Aranda Ahí estamos Los perros Así No te expansan Los perros ¿Y allá que le son Ahí también chanchos Mucho Mucho Y accident Ahí Allá la cara Una el accident Allá en el accident Para las manos Uno por adentro El otro por afuera Uno Dos La chica Lito El otro Salió un poquito más Bueno Hay que completar La faena Tranquilo Nomás Despacito No está ganada Bueno Es el paisano A ver Aranda No Arañi Arañi Entonces Es el finalista Que queda Ahí estamos Vamos Con José Anderete Y Diego Elisamón Siguen Participando Entonces Al derecha José Y Diego Elisamón Por acá Se usan los distintos Anderete Se anda De chaleco negro Más o menos Lo va cazando El vay Acá Vamos Con Anderete Y Diego Elisamón Vamos Que puede ser rico Exacto Mora El palo Se viene Se viene Que hermoso Que hermoso Que lástima Pero mirá Que hábito Que caballo Elisamón Que pesado Que pesado Fuerte Fuerte El aplauso Fuerte El aplauso Fuerte El aplauso Para Pero se levantó Dos regalones Muy hábiles Que hermoso Que hermoso Caballo Que tenés compañero Con Dionisio Tarey Y Sosa Fernando Vamos Dionisio Viejo No más No tenga miedo Ni pena Ni viejo Potra Tordizo Que usted No se le sea El otro Es re lindo Pero es el Mapo Chanco Vamos Dionisio Ahí estamos Dionisio Tarey Vamos Dionisio Ahí apareció Pero cojinillo Grueso Griollo Ah Mi gente Disculpe ¿Piensas que Capón Se perdió? Andaza Yo quiero uno Eso Regalame Cuando sea grande Quiero ser como Vengo la regolea Fuerte 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 El aplauso Entonces Para el paisano Fernando Sosa Vamos a darle Un aplauso Para el inicio También Fuerte el aplauso Que se ganó El reconocimiento Del público Lo más importante Es ganarse El público No el premio Vamos Con el Ezequiel Con el Ezequiel Con el Ezequiel Gómez Y el Jorge Rodríguez Vamos Ahí estamos Más caballo que yo Que yo Más caballo que yo Sí Ya hoy Patee la hormiga colorada Sabes como tuve que Sacudirme al pargata Esa habilidad Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno Ahí lo van a que vas a acomodar O no te vas a acomodar Ahí estamos Lindo Che Airo largado Señoras y señores Más quebran el pan de aliento Los paisanos Ahí van trabajando Lindo Ah que se está poniendo rinda la cosa Che Mirá como van trabajando Si se cimbran Sobre el recorso Ay que lástima Que lástima Que por Dios Bueno fuerte fuerte El aplauso entonces Para Jorge Rodríguez El paisano Vamos con Andrés Con Andrés Pañagua Contra Santiago Queda Vamos Voy a cruzar Pero voy a pasar aquí Al lado Ahora vamos bien Cualquier cosa Ustedes los participantes Les pegan un chisbido Ustedes me dicen Que para mí Bueno El que tiene boca Se equivoca Andrés Pañagua Santiago Queda Vamos los participantes Ahora estamos acá Al lado del Palenque Palenque 2 Bueno ahí estamos Vamos con Andrés Pañagua Bueno ahí salió Para los participantes Ahí estamos Tranquilo Tranquilo Vamos con Miguel Domini Y el paisano Juan López Ahí estamos Ahí estamos Vamos con Domini Juan López Un hermoso Un hermoso marco de público Acá en la esquina Lleno total Ahí estamos Vamos con Miguel Domini Juan López Ahí la verdad Señoras y señores Vamos a ver Un hermoso Que le pagan A suca 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 Un aplauso Para Miguel Domini Entonces Que se le da A suca Vamos con Otro pasano Segundo Y el de este José Vamos con El de este Segundo Ahí estamos Vamos 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 están prestos para estar atentos mirando y banderas nos está en la tistera de Sergio Rey y la senadora nos está en la espina nos está en la de San Luis a ver cómo se define vamos 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 vamos